Poema Preludio de José Antonio Ramos Sucre Yo quisiera estar entre vacías tinieblas porque el mundo lastima cruelmente mis sentidos y la vida me aflige y pertinente amada que me cuenta amarguras entonces ni habrán abandonado los recuerdos ahora huyen y vuelven con el ritmo de infatigables olas y son lobos aullantes en la noche que cubre el desierto de nieve el movimiento, signo molesto de la realidad respeta mi fantástico asilo mas yo lo habré escalado del brazo con la muerte ella es una blanca gatriz y de pie sobre el creciente de la luna visitará el mar de mis dolores bajo su hechizo reposaré eternamente y no lamentaré la ofendida belleza ni el imposible amor